Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Michoac analista su participación en edición número 38 del Tianguis Turístico de México, que se realizará del 17 al 20 de marzo en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla. El secretario de Turismo en el estado, Roberto Monroy, supervisó la instalación del stand con el que Michoacán habrá de participar en la principal plataforma de negocios del sector turístico del país, que ya está al 100% para la inauguración. El stand tiene una superficie de 162 metros cuadrados e incluye nueve suites de negocios y espacios en los que se podrá recibir información sobre los productos turísticos que Michoacán ofrece a la industria. Está prevista la firma de convenios con varias aerolíneas y secretarías de turismo de otros estados. Se espera que el Tianguis Turístico cuente con la participación de más de 1.500 compradores, en donde se buscará impulsar la promoción y comercialización de productos y servicios turísticos de estados como Michoacán. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.